Pero yo creo que si ustedes tienen lo que se dice aquí, un puntero que lo hicimos nosotros, pues puede ir creciendo y las familias se pueden ir integrando en ese punto de trabajo. Por eso es muy importante que este pequeño apoyo que se les da... Señor Presidente, Regidores, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, hoy quiero reconocerles el enorme esfuerzo que están ustedes realizando para hacernos llegar estos apoyos que sin duda serán para mucha ayuda para fortalecer nuestros negocios familiares. Nos permitirán seguir manteniendo nuestros empleos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Así como mejorar nuestros procesos de producción y reducir el tiempo de entrega de los productos que elaboramos y por lo tanto aumentar nuestras ventas. ¡Gracias!